Música Las Fuerzas Militares de Colombia lamentan la partida de mi General Manuel José Bonet Locarno, ex Comandante General de las Fuerzas Militares. Presento el saludo más considerado a su querida familia, a Doña María Elena, a sus hijos, a sus nietos. Mi General Bonet fue un hombre muy importante en las Fuerzas Militares de Colombia. Una persona que no solamente en los años más difíciles y más duros de la guerra estuvo al frente de sus tropas, sino también un hombre generoso, comprensivo, un hombre preocupado por la educación, por la profesionalización de las Fuerzas Militares. Los soldados de tierra, mar y aire, vamos el día de mañana a honrarlo con una despedida, como corresponde a un hombre de tamaño profesionalismo. Quiero finalmente pedirle a todas las tropas de tierra, mar y aire, que la memoria de mi General Manuel José Bonet Locarno nos siga inspirando para enfrentar los retos y los desafíos del futuro. Descanse en paz, mi General. Sus fuerzas militares lo honran con valentía y con orgullo.